Tical, un imponente centro ceremonial en el norte de Guatemala y uno de los sitios más estudiados del mundo maya, resalta entre los destinos culturales y turísticos del país centroamericano. El sitio arqueológico se ubica en el Parque Nacional Tical, en plena zona selvática del norteño departamento de Petén, en la región fronteriza con México, a unos 500 kilómetros de la capital guatemalteca. En 1979, el Parque Nacional Tical fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Por su legado y riqueza arquitectónica, el complejo de Tical Petén es uno de los más estudiados del mundo maya. A lo largo del año, es visitado por académicos e historiadores de todo el orbe. Tical es un complejo maya que data del siglo IV a.C. y que llegó a su esplendor en el periodo clásico, envuelto por la flora de la selva. El sitio fue redescubierto en 1848 y el Parque Nacional se instituyó en 1955. Autoridades guatemaltecas estiman que cada año alrededor de 200.000 turistas extranjeros, principalmente de Estados Unidos y de países de Europa, visitan Tical, mientras que la cifra de visitantes nacionales es de más de 100.000 personas. Además de su atractivo arqueológico, histórico y cultural, el antiguo centro ceremonial es parte de una región de espectacular belleza natural, la llamada Reserva de la Biosfera Maya. Este territorio alberga más de 200 sitios arqueológicos encabezados por Tical. Con información e imágenes de Pablo Palomo corresponsal en Guatemala, Notimex.